El periodismo nicaragüense enfrenta una situación crítica. Aunque la condición de muchos periodistas independientes no es algo reciente, se acentuó a raíz de 2018. Tirsa Saenz, jefa de prensa de la propagandista Radio La Primerísima, en una entrevista a Café con Voz el 1 de marzo de 2018, antes del estallido social, señaló las dificultades que enfrentaban los periodistas que trabajaban en aquel momento, discriminados y amenazados por el régimen. Saenz afirmó que en el momento en que se deja de cuestionar al poder, se deja de ser periodista y debes buscar cómo hacer otra cosa porque el periodismo renunciaste a hacerlo. Llorando, quejándonos o esperando que nos caigan las cosas del cielo o que alguien nos regale. Y a veces nos quieren ver como miserables, como por diosero, como que hay que regalarnos algo. Y no es eso, pero sí también hay que decirlo. Hay compañeros que están en una situación muy difícil, hay mucha gente desempleada, hay salarios que son muy precarios, salarios que son muy precarios. Hay medios que se aprovechan de los periodistas que hacen lo todo y con salarios que no son lo mejor. Entonces, estos días deben de servir un poco para eso, pues, pero para reflexionar un poco, para decir en qué punto estamos, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Yo entiendo las cosas de esa manera. Nunca lo he visto como un... rojo que voy a salir a bailar, pues, no. Nunca lo he visto así, pues, ven. Periodismo libre. ¿Hay periodismo libre en Nicaragua? Depende de lo que vos entendas por libre. Depende de lo que se entienda por libre. Y donde estés también estés ubicado. Donde estés ubicado. Nunca el periodismo ha tenido libertad para decir las cosas. Porque somos trabajadores de un medio de comunicación, solo que seas dueño. Vos le impones al periodista, ¿qué decir? ¿Preguntos intereses? Ah, pues, claro. Vos estás aquí. Políticos, económicos, religiosos. Vos sos dueño de este programa y vos pones las reglas del juego, ¿sí o no? Winston me discute de vez en cuando. Winston. Pero habla poco. Habla poco. Pero habla poco. Pero sí, pero sí. Entonces, tampoco nos llamemos a engaño. No, no, pero sí, sí. ¿Por qué viste? Sí, intercambiamos. Por eso, pero son dos compañeros que se conocen, trabajan juntos y deciden las cosas. Pero decir que vos que trabajas en un medio escrito o en la televisión o en la radio vas a decir o hacer lo que te dé la gana es una gran mentira. Entonces, por eso te digo que entendés vos por periodismo libre. Solo lo puedes hacer cuando sos dueño de ese medio. Vamos al otro ángulo o a otra palabra que es de moda. Digo de moda porque lo ocupamos bastante seguido. Periodismo independiente. ¿Independiente de quién? ¿Hay o no hay? Estamos entre periodistas, pero yo también te puedo preguntar. ¿Independiente de quién? A mí me da risa eso. Periodismo independiente. O sea, si no pienso como vos, soy mala. Si pienso como vos, somos brillantes, somos lo mejor. Somos el ejemplo y nos premiamos entre nosotros, como sucede en varios casos, ¿verdad? Que se rotan los premios. Pero bueno, esos son todos los premios y no me importan. Pero la verdad es que no hay periodismo independiente. Porque por eso te digo, ¿independiente de qué? Nosotros somos trabajadores de medios de comunicación. Nos debemos a la línea editorial de ese medio de comunicación, a los intereses o políticos o económicos de ese medio de comunicación. Y ese es el mundo en que nos movemos nosotros. Decime lo contrario. No, es difícil porque si no es el poder político, es el poder económico. Puedes decir a veces, no todo el tiempo, pero hay algunos empresarios que te dicen, mira, ahora... Y te castigan. No, espérame. Aquí hay empresarios que te castigan y te castigan de toda la vida. O sea, si vos no podés criticar a los pelas, si tenés publicidad de los pelas y te guardás para criticar a los pelas. Vos no podés criticar al Bampro y te guardás y no podés decir los desatinos que hacen los dueños de Bampro, por ejemplo, porque tú anunciaste y tenés que cuidarlo. Y en ese mundo tiene que moverse tu periodista. No podés criticar. Lo que tratamos de hacer, por ejemplo, aquí a mí me han dicho, mira, ¿por qué no hablas de crédito? ¿Por qué no hablas de lo que tratan de encontrar una respuesta del banco? Pues mira, hay una queja... Por eso, pero lo tratás con cariño. Seamos francos. Bueno, es decir, hay un manejo. Claro, hay un manejo. Claro, entonces no sos ni libre ni independiente. Sí, pero hay un manejo porque tiene que ver con eso, con los intereses económicos, con los intereses políticos. No podés cuestionar el poder político, el poder religioso, la religión, que además es un problema, la iglesia, que todos te castigan. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? O sea, tenés que moverse. ¿Vos trabajaste en prensa escrita? En Nuevo Diario. Tenía unos dueños, pasó a otras manos, unos se fueron, otros se quedaron, no les ha gustado, se van o se quedan y se caían. Te tenés que alinear al enfoque que tiene el medio o si no te vas, pues tranquilo. Salvo que tengas, por ejemplo, tus propios recursos, tengas suficientes recursos económicos o te financien organismos internacionales como hacen con un grupo de periodistas que le financia la Unión Europea, que le financian los Estados Unidos, la AIDE, sus proyectos de comunicación. Entonces, pueden hacer lo que quieren, pero esos lujos no nos los damos todos. Ahora, el recurso propio periodista es difícil. Por eso. Por decir, decía García Márquez que es la manera más feliz de ser pobre, el periodista, pues ya. A través del periodismo, hacerte de reales es... Pues yo no sé si uno es feliz, ¿verdad? Pues lo dice él, pero... A ver, en medio de tanta complicación nosotros nos satisface lo que hacemos. Y nos gusta muchísimo, somos felices con lo que hacemos. O sea, yo por lo menos, en medio de tantos obstáculos, tantos cortapisas, yo siento que soy feliz haciendo lo que hacemos. No, yo también. Y habemos muchos. El problema es, el día que perdamos la pasión, o alguien que no tenga pasión por lo que hace, está frito como periodista. O como trabajador de lo que sea. El compañero que está en cámara, si no es apasionado con su trabajo, el producto no es bueno. Entonces, eso nos gusta, a lo mejor es que somos masoquistas, pero nos gusta, pues sí, nos apasiona, nos gusta. Y vivís pendiente, vivís pendiente de todo el mundo. Sí. No es que llegás a tu casa y ya te desconectás, encendés el televisor y empezás a pasar los canales y a ver noticias y ves que es lo que está pasando porque te gusta, es tu vida, es tu mundo. Vos has tenido la oportunidad de trabajar en diferentes espacios y en diferentes etapas. Hay quienes afirman que este es el peor momento del periodismo desde Somoza. ¿Qué pensás vos de esas afirmaciones? Bueno, es que no sé, me parece que las comparaciones son inútiles, porque son tiempos y circunstancias distintas. Yo creo que son tiempos, no es que creo, son tiempos y circunstancias distintas. El periodismo que se hacía no era periodista en la época del somocismo, era guerrillera, ¿verdad? Pero, bueno, tenía un periodismo combativo, un periodismo antisomocista, un periodismo militante, un periodismo que se partió la vida, el periodismo de catacumbas, un montón de hombres y mujeres que se jugaron, perdón, la vida. Y esa era su circunstancia. Entonces, que había menos medios de comunicación, había menos periodistas, no sé cómo eran los salarios en esa época, sinceramente no sé. No sé cómo eran los salarios. Estás hablando del periodismo de la época de la Revolución, tampoco era periodista en la época de la Revolución, ¿verdad? Trabajaba con el Frente Salenista y... Y todo lo hacías por la Revolución pensando... Claro. Enamorado de ese periodismo. Están comprometidos con la Revolución, muy comprometidos con la Revolución y otros periodistas que estaban en contra de la Revolución y ejercían su trabajo. No sé cómo eran los salarios, porque además nunca le preguntaba a nadie cuánto ganaba. El periodismo de Doña Violeta, pasando por Alemán y pasando por Enrique Bolaño, fue muy difícil para los periodistas que estaban... O sea, sandinistas, por decirlo así. No, los periodistas sandinistas. Los periodistas sandinistas. Había un revanchismo terrible. Porque ha habido, mira, ha habido mucha gente, ha habido mucha gente que decía, ah, qué época más linda, que no sé qué, no es cierto, y pasaban la cuenta. Si estamos hablando muy claro, vamos a hablar las cosas claras. Por ejemplo, en el caso de la primerísima, yo no trabajaba en la primerísima, hubo una carta del COSEP firmada por su presidente ese entonces, un señor Hernández, Reinaldo Hernández, creo, donde se decía con nombre y apellido que a la primerísima no había que darle un solo anuncio. Y la radio pasó meses, los compañeros que trabajaban en esa radio y los trabajadores de la primerísima, sin salario, pasaban tres meses en salario, buscando la vida, arañando paredes, te castigaban por razones políticas, castigados entonces. Cuando dicen en otro momento, pues porque podías decir, porque había... Depende de que estés parado. Eso es lo que te digo. Depende de que estés parado realmente, porque actualmente hay periodistas, colegas, que pueden estar muy bien porque, bueno, pues trabajan con el gobierno o en medios del gobierno y se les paga muy bien. Los que no trabajamos para el gobierno, los que estamos haciendo periodismo desde otra acera, pues es complicado. Claro, por eso siempre ha sido difícil. ¿Verdad? Y se reafirman los antagonismos entre el poder y la comunicación y entre los medios que, pues, dicen que todo está bien y los medios que contrastan. En realidad, estos segundos siempre llevamos la por parte. Pues, particularmente a mí en el Nuevo Diario, bueno, pues yo miré las arremetidas de Alemán contra el Nuevo Diario y miré las arremetidas de Don Enrique contra el Nuevo Diario también. Y vi las arremetidas del presidente Ortega contra el Nuevo Diario hasta antes del 2012. O sea, me ha tocado verlo y me ha tocado ser héroe. Y me ha tocado ser héroe a villano. Gente que me decía, sos lo mejor que hay. Hoy me dice, sos un hijo de traidor. O sea, porque de pronto la gente piensa que vos te casas con un partido o tenés una visión con partido y vos tenés que casarte con tu profesión. Lo que pasa es que te califican porque quieren que digas lo que ellos piensan, lo que ellos dicen, que repitas y no es posible. Entonces, por eso te decía, los que te dicen, sos malo, porque no pensas como ellos. Incluso periodistas, ¿verdad? No servís, sos malo, sos lo que sea, porque no pensas como ellos, porque cuestionás algunas cosas. O sos bueno, porque entonces pensamos igual y no se trata de eso. Siempre han habido premios y castigos. Sáenz también criticó la restricción a periodistas independientes que existía desde el retorno de Ortega al poder. A ver, ¿cómo calificas vos ese sectarismo que hay de vos entrás a la conferencia, vos me entrás a la conferencia? La falta de acceso de los periodistas a los funcionarios públicos. En realidad, lo primero dice que hay un poquito más, un poquito más. No es que hay completa apertura, pero sí hay un poquito más. Pero en términos generales hay una queja del periodismo. Broder, vos entrás porque estás en la lista, vos entrás porque no estás en la lista. ¿Cómo miras eso? Malo, muy malo. Porque vos bajas, ese es tu trabajo. ¿Ves? Vivimos de preguntar, como dice Silvio Rodríguez. A ver, no puede ser mucho. Así es. Y además, porque no vas a preguntar para guardártelo, es para transmitírselo a la población. Pero bueno, la gente se informa a través de nosotros. Y a mí no me parece correcto. Pues yo creo que la función pública debe de ser abierta, no debe de temer a las preguntas, debe de ser muy relajada y bueno, contestar lo que a bien, ¿verdad? Te parezca o no, pues vos tenés la opción. Pero dale la apertura. En todo caso, la persona que nosotros le preguntamos tiene el derecho de responderte o no. Ese es su derecho, como nosotros tenemos derecho a preguntar. Claro que la ley dice, la cuestión es que están en el deber de responder a la población. En tanto, funcionarios públicos. Yo lo considero malo, no debería de ser así, no debería haber una lista para los que sí y una lista para los que no. Pues que te saquen de un lugar o que te digan no puedes entrar. Te complica porque bueno, es tu trabajo y a veces te sentís como inútil. Bueno, ¿y ahora qué hago? Lo bueno, lo bueno, es que te la tenés que rebuscar. Eso te obliga, te empuja. Claro, te la tenés que rebuscar. O buscar las declaraciones, por otro lado, que siempre las conseguís. O buscar otra versión, que es a lo que te obliga. Pero no debería de ser así, pues yo, a mí no, a mí sinceramente me incomoda, no me gusta. Para que un compañero, un colega, sea sacado de un lugar que no puede entrar, que te cierren las puertas, eso no es nada bueno, no es absoluta, no es sano tampoco. Ahora, nos hace falta, y digo nos hace falta como sociedad, los contrastes, quizás. Porque decir, tú me puedes decir que este café es lo mejor, yo te puedo decir que no. Y en esa conversación encontramos algo que nos satisface a los dos, a vos, que puedes pensar que es lo mejor y a mí que no me gusta mucho. Por poner un ejemplo, a mí me encanta mucho, 6.220. Lo que te quiero decir es que los contrastes no están ahí. ¿Y quién resiente eso? El ciudadano. Porque no puede construir su realidad de una manera más aterrizada. Pero además se genera mucha especulación. Porque entonces yo puedo manejar las cosas a mi manera y como yo las quiero decir o puedo inventar o puedo especular, puedo mentir, como ha habido en muchas ocasiones, pues, que se miente y que la gente los toma como verdad porque no tiene esa otra parte que es necesaria y que es sana. No para vos y para mí. Para el ciudadano. Y yo, bueno, para el país. Y yo creo que a eso se tiene que apostar. O sea, ¿por qué? Te has hablado, responde, decir. Porque a mí, vos me decís, las comparaciones son odiosas y me parece que sí es cierto. Pero tengo que volver nuevamente a lo que estaba antes de esto. Alemán podría ser lo más grotesco que querrás, corrupto, los señalamientos de corrupción, lo que vos querrás. Pero sus funcionarios respondían. Estaban abiertos a las preguntas, a los cuestionamientos. Por ejemplo, Bolaño, con todo y lo cascarrabia que puede hacer el viejito y sus funcionarios, había apertura. Incluso Bolaño hacía una conferencia de prensa semanal en la que hablaba con los periodistas. Sí, lo que hay que ver es para que servían. Claro, no, de acuerdo. Pero había apertura. Sí. Había apertura. Bueno, eso te digo. En este contexto, el presidente Ortega, no hay declaración del presidente Ortega. Hay un acto y es vertical. Yo digo, ustedes tomen nota y ustedes reproduzcan lo que yo digo. Igual pasa con la vicepresidenta. O sea, yo siento que se nos complica más, aunque, como decís vos, nos obliga a buscar algún tipo de opción. Pero antes había un poquito más de apertura. Y eso no es que nos hacía más fácil el trabajo, pero por lo menos había... Dijo el funcionario, respondió que no. Dijo que sí. Dijo que es mentira. O sea, en este caso, le preguntaba a los funcionarios, hasta los diputados de la asamblea, no, eso no voy a hablar, no vemos. Te da la espalda y se lo va. O sea, yo siento que además está dando mi respeto con los periodistas eso. Por eso yo te digo, estoy de acuerdo con vos. Debe de haber una... No hay cosa más importante que poder hablar, comunicarse, responder y no pasar cuenta. ¿Verdad? Y no pasar cuenta y no molestarte y no establecer muros que estaban de moda. No, pues, yo creo que hay que ver eso, la función pública de manera distinta. Pero no solo la función pública. Ah, no, el sector privado también. Porque el sector privado te encuentras... Pero además, en el sector privado te encuentras un montón de gente que te pasa cuentas, que no le gusta que los cuestiones, que se molestan. Un especialista en eso es Chano Aguirre. Y el cosa... Con todo y su famosa conferencia de prensa de todos los miércoles, cuando vos preguntas cosas que son de fondo, se molestan. Hay empresarios que se molestan. Pequeños, grandes, regulares. Con patas o sin patas. Pero se molestan. Entonces no puede ser eso. Sin embargo, en la actualidad, Sáenz es férrea defensora de la dictadura de Daniel Ortega a través de sus redes sociales y la radio La Primerísima. Para Café con Voz, Guillermo Flores. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.